En falta Estáis sentados, pero lo que hay que hacer es pasar la paltera Como el fin llega el último del grupo Se levanta, viene corriente y empieza adelante Así se sucede a mí Vale, y esto es una carrera el primero El primero va a hacer por último No, es una gracia ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!